para que se va a peinar y de que estas en el mole, esta va a ser el mole verdad? si miren nomas en el molazo y bueno por donde tienen la carne? por acá este lado? allá, allá esta por encima oiga que aqui venden gorditas o algo así o no? si pero esta va a ser bonito ah que si porque viene y así tiene como que el lugar de la mañana de caminar ayer casi no hicieron pollo va? en el pollo, ya esta todo desmenuzadito para el mole y aca todo esta en... como se llama? en leña miren aquel que es el costadillo? picadillo? picadillo? para el asado mire que rico se ve ahi miren nomas, aca estamos desde el 90 aniversario de ahora si que viene siendo el ejido el aguacate de Bustamante Tamaulipas pues va a haber molito, va a haber asadito y bueno agradeciendo a la alcaldesa Lisa Berber por traer también a Escuelas y Caballos a la señora Marisela, a toda la gente que bueno y si posible que nos viéramos por acá y posteriormente mañana nos vamos por allá andaremos bueno andará el bocado Ruiz en las albercas si verdad? en el 85 aniversario pues bueno ahí van parejeando verdad? y acá estamos desde la cocina dios los bendiga mucho y arriba los alcanza y pues de acá a este lado nos vinimos nos vinimos ya dije y ahorita pues lo que van a dar aquí es salsa verde no vega salsa verde con... ah no este es fideo ahorita van a hacer fideo acá están moliendo el ajo acá está haciendo mazarón la señora miren miren pura leña, pura leña y allá pues me imagino que es asado que es el que están haciendo allá? asado? papas ah papas, las papas amarillas o que? rojas rojas, estas son rojas miren que barba no? están picosas o no? no, no picadas miren nomás eh? acá se acostumbra mucho lo que es jamuave, palmillas, miquiguanas dan papitas en lo que es la comida y bueno pues acá estamos en el altiplano Tamaulipeco como les decía el 90 aniversario de Giro el aguacate de Bustamante Tamaulipe pues bueno estamos vamos a echar un taquito aquí seguimos y ahorita nos vamos para allá porque va a ser el fuego de argollas y vamos a darle sip amor bueno bye no y Gracias por ver el video.